¿Qué más quisiera? Regresar el tiempo de alguna manera Ser inmune a tus ojos que me dominan Y a tu belleza Mírate Te robas mi corazón solo con sonreír Pero solo con un hombre no puedes cumplir Y es por eso que solo me vine a despedir Y ojalá Que algún día me supliques regreso Y te mueras de arrepentimiento Ya no estoy para ti Lo confieso Y quizás Sientas que te derrites por dentro Porque de él no te sabrá ni un beso Y en la cama no existe Te deseo culpable tú Tú sabes lo que más me gusta de su presentación Lo afinadito que estuvo todo desde el comienzo hasta el final O sea, no erraste nunca Eso para mí es vital Ya cuando llevabas la mitad de la interpretación Yo dije, este tipo Yo voy a darme vuelta Porque este tipo Ojalá Nodal no vaya a darse la vuelta Hasta casi, casi lo bloqueo a Cristian Porque claro, aquí es un terreno peligroso Porque es un terreno que domina a él Y lo más lógico es que venga un participante Cantando música este regional mexicana Y se vaya para el lado de él ¿Entiendes? Ya yo aprendí Cuando Lupillo el año pasado Nos fregaba a todos nosotros Porque todos se iban con él Todos los regionales iban con él Yo tuve muy buenos regionales también Pero la... Pero el...